En todo lo escolar, todo en un mismo lugar. Emsa presenta... ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Soy su amiga Belli. Bienvenidos al show de Belli y Beto. ¿Qué creen? Hoy tenemos una sorpresa para mi cabecita de melón. Ni se lo imagina. Se va a poner muy feliz y muy contento con lo que tenemos preparado el día de hoy. Ah, ¿pero qué creen? Mis cómplices son todos. Miguelito, Miguelita, Kelly, Perrona, hasta el conejo, Pepo también. Así que vamos a ver la sorpresa que le tenemos a mi cabecita de melón. Kelly, ¿qué te tocó hacer? Lo que pasa a mí me tocó enfriar los globos para hacer el arco. Oye, qué bonito te está quedando. ¿Sabes qué? Cabecita de melón te va a poner muy feliz. Claro que sí, está hermosa, ¿verdad que sí? Mira, llene a Pepo con los centros de mesa. ¡Ah, ya le pide! ¡Ve, Pepo! ¡Ahí voy! ¡Mira, Belli! A ver, te ayudo. Sí, ayúdame, por favor. Y este lo ponemos acá. Y este lo voy a poner de este lado, Mili. Sí. Ahí está muy bien. Miren, ahí viene Miguelito con el pastel. ¡Míjole! Oye, Belli, ¿dónde pongo el pastel? Pues allá en la mesa. Mira, el conejo ya está terminando de decorar la mesa principal. Vamos a verla. ¡Míjole, sí! ¡Hola, conejo! ¡Hola! ¿Cómo vas? ¡Guau! Acabo de terminar la mesa. Te quedó hermoso, conejo. ¡Ay, muchas gracias, Belli! ¡Chócala! ¡Chócala! Eso. Mira, de aquel lado podemos poner el pastel. Ay, Miguelito, ponlo de aquel lado. Sí, déjame lo ponga aquí. Ay, es que está bien. Ay, imagínense aquí a Beto, sentado, aquí sentadito, mira, así, para las fotos. ¡Uy! Se ve bien guapo. Bueno, nada más falta Miguelita. Dijo que iba a traer los refrescos, fruta y panecitos. Sí, Belli, yo le vi de aquel lado que yo traía todas las cosas. Mira lo que está haciendo. ¡Míjole! ¡Híjole, mira, está acomodando! No, no está acomodando. Creo que se está comiendo el pan. ¡Ay! ¡Ay, Lelita! Ay, Lara. ¿Qué estás haciendo, chiquilla? Nada, estoy aquí acomodando el pan, la fruta. Ay, yo estaba probando las papitas. Ah, para ver si estaban buenas o qué. Sí, es control de calidades. Yo quiero un panecito, ya me dio hambre. No, espérense hasta que empiece la fiesta. Oigan, pero, ¿y si apagamos la luz cuando entre Beto? Ah, claro, sí. ¡Sorpresa! Sí, vamos a apagar la luz. Pero, ¿de dónde le apago? Bueno, ahorita le digo al chico, ¿nos ayudas a apagar la luz? Ok. Bueno, yo voy a ir por Beto. Y todos esconden, ¿ok? ¡Híjole, sí, vamos a esconderla! ¡Vamos a escondernos! ¡Ah, claro! ¿Y por qué me trajo aquí? ¡Ay, está bien raro! Aquí se me hace que es un consultorio. A mí se me hace que me trajo con el doctor. ¡No! Y luego se me pone una inyección. ¡No, yo no quiero! ¡Ay, ne, ne, ne! ¡Ya me quiero ahí! ¡Belly! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me trajiste aquí? De seguro es con el doctor, ¿verdad? Y me van a poner una inyección. ¡No! ¿Quién te dijo eso? ¡Belly, es que esto parece un consultorio! No es un consultorio. Mira, mejor ya no estés preguntando nada. Y te recomiendo que me acompañes. Te tapes los ojos. ¿Y para qué me voy a tapar los ojos? Porque hay una sorpresa. ¡Achis, achis, una sorpresa! Sí, ándale, ven. Bueno, me voy a tapar los ojos. ¡Eh, pero me tienes que ayudar a caminar porque no veo nada! Ok, tápate los ojos. Yo te guío, yo te guío, yo te guío. Venga, tenés mi cabecita de melón. ¡Aquí estoy! A ver, déjame abrir la puerta. Vente. ¡Ay, Lara! Camina, camina, camina. No tú me dices, no tú me dices, eh. Yo voy caminando. Así, bien tapaditos los ojos. Ok. No hagas trampa, Beto, eh. No, no estoy haciendo trampa. No hagas trampa. No. Para acá, para acá. De este lado. ¿A dónde, para dónde? Para acá. Ajá. Derecha, izquierda, adelante, atrás. Ay, no, ya me pasé, espérame, no, aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? Sí, aquí, hasta para acá. Ay, ay, voy, ahí voy. Permíteme tantito, permíteme tantito. Pásale. Beli, ¿a dónde me llevas? Aquí, 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 espérate. ¿Todo derecho? Tú sigue caminando, espérame tantito. Ok. Yo te ayudo. Me camino. No vayas a hacer trampa, Beto, eh. No, no estoy haciendo trampa. Bueno. Aquí hay una bajadita. Ay, ay, bajadita. Beli, ay, 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 me voy a caer. ¿Vas a caer? Ay, no. Beli, agárame bien. Te vas a detener aquí. 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 No, un poquito más adelante. ¿Más adelante? Nada más. ¿Más? Ahí, ahí no se me mueve. ¿Qué otro más? Yo voy a contar a la de tres. Ajá. ¿Ok? Sí. Voy a contar a la de tres. Ok, ya te escuché. No me tienes que gritar. Una, dos, tres. ¡Sorpresa! ¡Ay, qué padre! Felicidades, cabecita de melón. Gracias, Beli. Feliz cumpleaños. Mira, allá están todos tus amigos. Ve, corre. Ay, gracias. Gracias. Ay, Beto. Híjole, hola. Muchísimas felicidades, Beto. Ay, gracias, 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 gracias. Ay, qué emoción. Ay, felicidades. Beto, Beto. ¡Sándwich, sándwich. ¡Sándwich, sándwich! Beto, Beto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi hermanito! ¡Mi hermanito! Bueno, pero eso no es todo, cabecita de melón. No, no, qué más, qué más, qué más. Tenemos pastel para ti. Sí. Vamos al pastel. ¿Eh? Vamos al pastel. Sí, vamos, vamos. Ándale, ven, ven, por acá, por acá. Ay, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está mi pastel? ¿Dónde está? No lo veo, Beli. Acá está el pastel. ¿Dónde? Ah. Pero antes vas a pasar a la sesión de fotos. Siéntate. Ok, tómame una nada más, ¿eh? A ver, cabecita de melón. Ahí está. Ay, te vas a ver guapísimo. Más de lo que estoy, ¿eh? A ver, a ver, una más abierta. Ahí está. Ahora, en otra pose, ponte otra pose. ¿Otra pose, otra pose? Sí. Ay, Meli, espérame, espérame, me caigo. Ay, así, ahí está. Ay, cabecita de melón, qué guapo, te ves hermoso. Otra, otra posición. ¿Eh? Otra pose, otra pose. Otra, ay, bueno, la última, ¿eh? ¿No? ¿Cuál última? Ahora con el conejo, ponte conejo. No, no, yo, Beli. Conejo, conejo, ahí va. Bueno, rápido, rápido. Ahí está. Yeah, ya, listo, vamos. Ahora, Beto, Pepo, Pepo, sigue, Pepo. Ay, ándale, ándale, ándale. Ahí va, una, dos, tres. Listo, ya, ya. Ahora tú, Miguelito. Ya, Beli. Ahí va, una, dos, tres. Ay, qué guapo se ven. Miguelita. Ay, foto yo, Beto, foto, foto. Alfa, sí. Kelly. No, ándale, Kelly, rápido. Ahora yo, ya, 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 falto. Selfie, 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 selfie. Beli, ya, muchas fotos. Ay, Beto, el recuerdo, una, dos, tres. Ahora todos juntos, todos juntos. No, no, ya, ya me voy, ya me voy. No, una, así ya. Ay, Beto, oye, falta una foto grupal. Ándale, falta la grupal. Ay, me, me, me. Bueno, pero déjame, lo pongo acá para que salga bien bonita. A ver, acomódense todos. Ya, ahí, pónganse todos. Ya. Ahí voy. Ya. Momento. Ay, ya, Beto, no estás gritando. Ahorita te lo tomas. Ahí va, espérame tantito. Es que tiene que salir bonita. Ay, acomódense bien. Ya. Pónganse bien. Sí, ahí. Beli, 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 ni la sabes, Beli. Ay, a ver, espérenme. Aquí, ahí va. ¿Ya están todos? Una, dos, tres. Sí. Sí, ah, no vamos. Muy bien. A ver, a ver. Ay, ahora sí, ya, ya me voy. Ya me voy. Faltan las mañanitas. No. Las mañanitas puedes ir al ratito, ¿no? No, no, mira, las mañanitas de una vez. Mira, ya sé. Vamos a traernos una mesa para poner el pastel y le cantamos las mañanitas a Beto. Aquí. Mira, vente aquí. ¿Qué? Aquí. Ay, Beli. Yo te ayudo, Miguelito. Híjole, sí. Ay, yo no quiero mañanitas. Mira, Beto, saliste guapísimo en el pastel. Sí, yo sé que es algo guapo. Bueno, ya. Esta es toda la mañanita. Ay, pero falta la velita. Ay, Chiquito. No, hombre, ya, su velita. No, déjame ir por la velita. Espérame un tantito. ¡No! Ya, yo no quiero que me canten las mañanitas. Yo no quiero ni velita. Ay, no. Beli ya se tardó. Ay, ya sé. Oh, se tarda demasiado por traer una velita. Híjole. Ay, no, hombre. Ya tengo mucho sueño. Ya me estás dando sueño. Y si yo aquí... ¡Chiquillos! Ya encontré la vela. Es que no la encontraba. Ay, ya, Beli. Bueno, ahora sí las mañanitas. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que te acaban. Ay, no se la saben. Ay, bueno. Estas son las mañanitas que cantaba Beli a ti. Para los niños bonitos te las cantamos a ti. Despierta, cabecita de melón. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! Sí, bravo, bravo. Pide un deseo. ¿Uno nada más? Pues sí. A ver. Ok, ya lo pedí. Ok, vamos a contarle a las tres para que le sople su velita. Sí, una, dos, tres. Ay, no puedo. ¿Cómo? No soplás. Ay, ayúdame. A ver. No puedo, Beli. Ahí va. Una, dos, tres. ¿Hasta? ¡Bravo! ¡Maldita! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí, a jugar. ¡Sí! A jugar a los juegos. ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Sí, vamos a los juegos! ¡Sí, vamos a los juegos! A ver, alto, alto, alto. No, 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 espérase, espérase. ¿A dónde vas, Pepo? Ven para acá. Ay, pues yo voy a los juegos. No, ven para acá, ven para acá. ¿Qué pasó? Beli, este, es como aquí fiesta. Yo tengo que primero checar si está bueno el juego. Ay, Beto, claro que están buenos. No, pero yo, a ver, ven para acá. No, déjame de subir. No, es mi fiesta, tú no te puedes subir. Ven para acá. Los juegos son para mí nada más. Beto, cálmate. ¡Ézame jugar, por favor! ¡No! ¡Órale! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo estás jaloneando? Porque él no puede jugar, Beli, porque es mi fiesta, es mía, de mí y de nadie más. ¿Cómo que no puede jugar si es una fiesta? Y en las fiestas juegan todos. No, pero en esta fiesta no. ¿Ya le sacó el zapato? ¡Ya, ya, 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 ya me voy! ¡Toma! ¡Beto! ¡Llame mi zapato! No, no te lo voy a dar, bájate por él. ¡Ay, qué grosero! ¡Vámonos a otro juego! Sí. A ver, a ver, no, no, no puede subir. ¿Por qué no? Está prohibido, porque es la fiesta de Beto, no la fiesta de Beli, ni de Miguelita, ni de Conejo, ni de Miguel, ni de nadie. Pero somos tus invitados. ¡Pero somos tus amigos! ¡No escucho, no escucho, no pueden jugar! A ver, a ver, a ver, ¿a dónde van? ¿A dónde van? No, no pueden, ni a este pueden entrar. ¿Por qué? Porque no, está prohibido, ya te dije, Beli. ¿Dónde dice que está prohibido? Aquí dice, yo lo digo. ¿Dónde? Aquí dice, mira, prohibido. Ahí, esas son las reglas para los bebés. Dice, prohibido subirse a Beli, Conejo, Miguelito, Kelly y todo. Díguela. Nada más yo, porque esta es mi fiesta. Vamos a contar a la de tres. Híjole, sí. Y nos vamos al otro juego. Sí, ahí va. Una, dos, tres. ¡Corran! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Espérame! ¡Ay, pídeme! ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¡Híjole, ahí voy, espérame! ¡Ay, ay, no! Esto no se va a quedar así. Van a ver, ahorita lo voy a bajar a todos. ¡Ay, qué padre! Me estoy divirtiendo. Bien padre, la fiesta de Beto. Sí, sí. Hola. Hola, hola ni nada. ¡Se me bajan del juego, por favor! ¿Por qué, Beto? Porque está prohibido subirse. Nadie se puede subir. ¿Quién dijo? Yo. Ay, Beto, ya no estoy chiflado. Vente a jugar con nosotros en tu fiesta. No, Beli, no voy a jugar con ustedes. Se van a cantar, por favor, de mis juegos. Beto, pero no son tus juegos, son de todo. Es mi fiesta y de nadie más. Por favor. Por favor, me hacen el favor. Mira qué grosero, me sacó el juego. Ay, Beto, yo quiero brincar. No, no, órale, órale. Ay, no es justo. Híjole, está bien padre. No, salte, salte, por favor. Por favor, tú también que le... Ay, Beto, pero no hacernos esto. A nosotros queremos jugar. Órale, Pepo, tú también. Esto no lo voy a permitir. Aunque sea su fiesta, se está portando muy grosero. Bájate, bájate. Ya, órale, no voy a estar batallando. Déjame en paz, yo quiero jugar. Beto, vas a estar todo el tiempo ahí solo. ¿Eh? Que sí vas a estar todo el tiempo ahí solo. Claro, estoy bien a gusto, estoy disfrutando de mi fiesta. Es que te tenemos otra sorpresa. ¿Eh? Te tenemos otra sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Mira, ven. ¿De qué se trata? Ven, es que hay show. ¿Cómo que show? ¿Show de qué? Ven, para que veas. Ay, ahora un show. A ver, vamos a ver. Pues en las fiestas hay shows. Nosotros te vamos a hacer el show. ¿Qué? Vete aquí. No, 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 muchas gracias. Gracias por el show, pero yo no quiero nada. Gracias. Bienvenidos al show de Beli y sus amigos. No, gracias, gracias. No me pude entrar. Ay, cumpleaños, un niño muy hermoso. No, no, yo no quiero nada. Un cabecita de melón. No, no, no quiero el show. Que se está chiplando mucho, no quiere el show. Ay, no es gusto, Beli. Nosotros nos esforzamos para hacer esta fiesta. Híjole, sí, Beli. Y nos está tratando muy mal. Y nosotros que lo queremos mucho. Oh, claro. Ay, pero ¿por qué ser tan grosero? Si nosotros hacer una bella sorpresa. Uy, que yo coño me dejó jugué. Es bien malo conmigo. La verdad es que sí se está portando demasiado mal. Y no está, pues, agradeciendo ni valorando lo que hicimos por él por su cumple. Yo sé. Yo creo que, ¿saben qué? ¿Qué? Pues no quiere jugar con nosotros, no quiere estar con nosotros, no quiere saber nada de nosotros. Yo creo que lo mejor será que nos vayamos. Disculpe. Disculpe, tendrán más salsita. No, no tenemos salsita. Vámonos. Que les vaya bien. Ahí se van. Ya se van. Que disfrutes mucho de tu fiesta, de tu pastel, de tus juegos y de todo tú solo. Adiós. Sí, muchas gracias. Adiós. Ay, no, no me aguantan nada. Qué bueno que se van. Estoy mejor a gusto. Solo. Disfruto de todos los juegos, me como todo yo. No puede ser, ya lo vieron. Anda jugando ahí solo. Sí, me nos extraña, ven, mira. Oh, se está divertiendo demasiado. Oh, se ve que no le hacemos falta. Híjole, sí. Sí, ay, no, yo te quería jugar con él, feliz. Pues sí, chiquillos, pero no nos podemos ir por completo. Ni modo que lo deje aquí solo. No, pues no. Pero mira, ven y aquí se está bien metiendo mucho. Pues sí, pero se va a cansar de estar solo y ahorita va a saber cómo se va a poner. Pero vamos a esperarnos a ver aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me aburrí! Y luego solo y triste y sin amigos ¿Qué voy a hacer? Oigan, ¿ya lo vieron? Está llorando ¿Qué es eso? Ay, déjenme ver qué le pasa Espérame tantito Me quedé solo triste sin amigos Pues porque quieres ¡Belly! ¡Belly! ¡Qué bueno que estás aquí! Pues estoy aquí porque no me queda de otra porque si no yo ya me hubiera ido a la casa porque nos trataste muy mal, Beto ¡Belly! Siéntate aquí, mira Es más, si quieres vamos a jugar No, ya no quiero ¡Belly, por favor! No, ya no tengo ganas ¡Ándale, chiquilla! No, 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 no ¡Ándale, yo te quiero mucho! La verdad es que me regresé porque te vi que estabas llorando y yo dije, ¿y qué le pasó? ¿Se accidentó o qué? No, Beli, es que estaba jugando yo en todos los juegos y de repente me sentí Y solo y sin amigos Sí, me sentí solo Por chiflado y egoísta ¡Belly! Es que yo quería jugar Por eso, Beto, te organizamos esta pieza sorpresa para jugar todos juntos contigo y celebrar tu cumpleaños y convivir contigo porque te queremos mucho ¿Y tú qué hiciste? No querías jugar con nosotros No nos dejaste jugar a los juegos y aparte nos corriste Beli, es que yo quería jugar en todos los juegos Primero yo solo y ustedes no me hicieron caso No, cabecita de melón, así no es Cuando vas a una fiesta tienes que jugar con todos los niños y convivir Bueno... Si no, ¿para qué haces fiesta si quieres estar solo? Bueno, Beli, me disculpas Está bien Por favor Bueno, pero con una condición ¿Cuál? Es que me des pastel, yo quería pastel ¿Quieres pastel? Sí, comer y jugar Es más, si se agarra todo el pastel que tú quieras Puedes agarrar este... Sí, Beto, yo te disculpo Pero ¿sabes qué? También tienes que pedirle disculpas a todos porque todos están bien sentidos contigo ¡A todos! Todos preparamos la fiesta Inflaron globos, unos pusieron los adornos El conejo arregló Miguelito fue por el pastel Todos organizamos algo Beli, pero no es suficiente con que yo te haya pedido a ti Pero te disculpas No, porque a todos nos corriste y a todos nos trataste mal Así que les voy a hablar ¡Chiquillos! ¡Chiquillos! ¡Ay, ahí voy! ¿Qué pasó? ¡Chiquillos! Beto les quiere pedir una disculpa ¡Híjole, que caiga! ¡Ya me escuché! ¿Qué dije usted? Que Beto va a pedir disculpas ¡Ay, no escucho más fuerte! Que Beto va a pedir disculpas porque se comportó muy mal ¡Ándele, señor! ¡A ver, yo quiero escuchar! Disculpenme Nene, ¿qué es eso? ¿Qué dijiste? Disculpenme Disculpenme ¿Qué es eso? No, señor Se levanta de la cara y va a decir Disculpenme Me equivoqué Me comporté Chislado y egoísta Es que no puedo No, si va a poder Me da pena, Beli Pues sí, qué vergüenza Te borraste muy mal Me disculpen No, Beto Mire lo que te dije Este... Este... Kelly, Conejo, Miguelito, Miguelita, Pepo, este... Este... Es que... Les quiero decir, vean Lo que viene siendo un... ¿Qué? Que... Si me disculpan Este... Por correrlos de mi fiesta Y no dejarlos jugar Y todo eso Si me disculpan Por cortarme chiflado y egoísta Por compartarme chiflado y egoísta Este... ¿Qué más, Beli? Lo siento mucho Ah, este... Lo siento mucho No lo vuelvo a hacer Este... No lo vuelvo a hacer Te sales un abrazo Ah, sí, me abrazo Bueno, yo también Así te disculpo de manito Ay, yo también Oye, Beto Pero ya no vas a dejar jugar, ¿verdad? Y comer pastel, eh Ya, ya Ya no me abrazan tanto ¿Ya nos podemos jugar en tu fiesta? Eh, sí Ya pueden agarrar lo que quieran Ándale, que le cuesta comportarse bien Ah, sí Ándale, ándale Ya, ándale Voy a hacer jugar Sí, gracias, gracias por venir Ya Eh, sí Bueno, en lo que ustedes juegan Yo aparto el pastel Y preparo la merienda Ok, cabecita de melón Sí Bueno, espero que tengas Un muy feliz cumpleaños Gracias Que te la pases muy feliz Muy contenta Y que cumples muchos años más, chiquillo Gracias, chiquilla Te quiero mucho Y gracias por organizarme Toda esta bonita fiesta Ey, a disfrutar la fiesta Del cabecita de melón Número siete Sí Aunque todos los años cumple siete, ¿verdad? Ay, así me voy a quedar Siete años siempre Bueno, vamos a jugar y a merendar Sí 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 Sí, ahora sí vamos a pegarle a la piñata, Beli Espérate, Miguelita Vamos a hablarle a Beto Híjole así A ver, a ver, a ver No, 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 ¿qué están haciendo? Pues ya sigue la piñata No, 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 mi piñata no, no la pueden tocar ¿Por qué? Porque no, no la quiero quebrar, Beli Beto, las piñatas son para quebrarse No, pero yo me la quiero llevar a la casa, Beli ¿Y a la casa para qué si la fiestas ahorita? Sí, pero la quiero tener de adorno, de recuerdo Beto, no te chifles otra vez No, pero es que la piñata no, no la toquen, por favor Ay, saben que ya vámonos No, eh, no, eh, no, en serio Ay, no se vayan, es que mi piñata, no Todo lo que quieran, menos la piñata Ay, no, bueno Dale, 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 no pierdas el tino Porque si no pierdes el tino Ay, toma, toma, ay Bueno, niños, si les gustó el video Denle manita arriba y suscríbanse a nuestro canal Que es el show de Beli y Beto Sí, pero no les dijiste que aprendiste hoy Ah, el día de hoy aprendí en que no debo ser egoísta Debo ser compartido Y chiflado Debo dejar jugar a mis amigos Y no ser chiflado ¿Y la piñata qué? Y la piñata ya está ¿Le queremos pegar? Ah ¿Quieres pegarle una piñata? Sí Mira, ahí en el centro venden una ¡Grosero! ¡Adiós, chiquillos! ¡Bye! ¡Adiós, chiquillos! ¡Recuerda suscribirse! ¡Yujujuy! Chiquillos, si les gusta nuestro video Denle like y suscríbanse para que seas de los grandes amigos de Beli y Beto Además, escucha y baila toda nuestra música en las diferentes plataformas digitales Y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, Beli y Beto ¡Siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar EMSA presentó